La tablet está funcionando, ¿verdad? ¿Podemos hacer una? Sí, tengo una aquí, acuérdate. Vamos a ver si es verdad. No soporto, compadre, una carrera. No, 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 no. No, yo estoy en paz ya, yo estoy tranquilo. Habla con él, habla con él, habla con él, ven, ven. Ven acá. Ay, habla con él, habla con él, ya. Habla con él, para que tenga un petazo a ti. Párate ahí. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue, compadre? ¿Qué fue? Creo que está Angélica. Una niña muy buena, educadamente. Ella está preñada entonces. Está embarazada. No, ella no está preñada. Mira lo que a mí me cura, mira lo que a mí me cura, que tú te enamoras de Angélica y te la dejaste quitar por este. No, no. No, ¿cómo quita así como lo mismo? Escucha, él, él es yo y yo soy él. Ajá, él, soy él. Entonces ustedes se la aprietan. En verdad, en verdad, él me dio un beso y yo no supe ni cuál era el otro. Están compartiendo Angélica y Angélica se está dejando compartir con Pai. No, no, yo lo comparto. Yo no comparto. Yo no comparto. No sé de cuál de los tres estoy más decepcionado. Ninguno de los tres sirve. Angélica parece una cafetería. Venga, acabamos hablando y yo, ven acá. La tostada todas las mañanas en el cuarto. ¿Tú crees que eso está bien? Que tú dejaste humillada de esos muchachos así. Que porque ellos son los más tigres. Escúchame, escúchame. Es que yo no sé cuál es cuál. Pero que tú no oyes cómo estás hablando. Que tú pareces una cafetería y tú haciéndole coro y andando atrás de ellos. Saca un machete y entrame la planazo. ¿Es el problema que está? Ven, es que ese pan está medio jodido. Me va a tomar. Jálale el pan. Y diré qué. Así mismo. Que si te buscan, tú le vas con el pan. Ven. ¡Ay! Yo soy una cafetería. Yo te voy a embarrar este pan en la cara. Ah, pues si yo soy un palotero, yo te voy a vacía ahora. Ven, ven. Oh. Cuidado si me le da abusador. Abusador. Esa es la última vez que tú pones el hermano tuyo que se parece a ti, igualito a ti. Tienes la misma baba tuya y toda la vaina. Chuléame de nuevo. Ah, pero tú no te quejaste porque tú fuiste la de la idea. Yo, yo fui la de la idea. ¿Y qué tengo yo que ver en ese problema? Pues es que rápido. Yo no tengo que ver en ese problema. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cuál es la diversidad? Oh, pero no me di una pata. Pero aquí venden va. Tú también, véteme de ahí. Oh. Oh. Pero no me... Pero un abuso que hay contigo hoy. Tú, babeo, yo no te apure. Eh, pero tú fuiste lo que me pegó primero a mí. Me traicionaste, Marianito. Yo no te traicioné nunca y nunca lo haré. Le diste una trompa, si no oíste nada. A ti te hubo a las tres trompas, oíste. Tú tienes que creerle, es Mickey Mouse. Mickey Mouse siempre hace promesas reales. ¿Y este es Mickey Mouse? No. Mi pregunta es... ¿Y el otro cuál es? El otro es Goofy. ¿El otro qué? Uno es Goofy. El otro es Mickey Mouse. Es mentira. Ella no está preñada. Es que eso no se preña. Todavía no hay tecnología para eso. Tú no tienes tecnología. No te ha llegado ese chi todavía. Está atrasado. Tu tapa majo. Tu tapa majo. ¿Y por qué hay una? Y uno es Mickey Mouse, Erika. Pregúntale. Porque este es su secundero. Pero tú nada más tienes que escuchar este cuando habla. ¿Cómo que habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo Mickey Mouse? Es que la voy igualita tú. Bueno, tú le doblas o algo así. Anda el güey hecho. ¿Es el verdadero? ¿Es el verdadero? ¿Es ahí? Dime que busca Mickey Mouse. La musca. Eso me modé. La musca realmente misteriosa. Sí, sí, sí. Ese es él. Y cien por ciento. Está reencarnado, eh. Ella lo que es un taller. Ay, que lo tengo eso sobre. Robándole la goma ahí. ¿Cuál es ese? No sale el taller tuyo, papá. Porque mira. Se pusieron un pelé de goma ahí. Se está en el inventario. ¿Cómo se llama ese taller? Vamos para allá a robarle también. Hay una ahí que arregla carro gratis. ¡Mantela! ¿Qué es ese que se roba los carros gratis? ¡Tíralo pa'lante! ¡Tíralo pa'lante! ¡Tíralo pa'lante! ¡Amélica! ¡Está reglando carro gratis! ¡Es verdad, Amélica! ¡Oh! ¡Es que pagar! ¡Me deben dos mil pesos y no me lo quieren pagar! Yo se lo cobro ahora. ¿Dónde apure? ¡Dale, cóbrese! Porque no quieren pagar. Hagamos el malte. ¡Ay, no, no! ¡Otra vez, no, Lolo! Oye, yo no... Tú no coge con todo lo que yo te he hecho a ti. Pero qué... Mira, mira. Yo me he portado bien todo este tiempo. ¿Te has portado bien? Yo... Yo hasta me gradué de la escuela y... Mmm. Te voy a tirar de un techo que hay pa'ca. Curio-bajo 96. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, me... Me voy a darme trabajo en el taller! Tú vas a seguir puñendo con Anélica y vas a seguir... Entonces robando goma en mi taller. Si me das dinero, no... No hago nada de eso. No, es que no hay que darte dinero. Porque es que ¿quién tú eres? Oh, eh... Mi tal B. Te lo traje pa' que te despida de tu hijo. Que te lo voy a matar. Ah, sí. Saca del carro ahí que lo compré. Dile que lo voy a matar. El carro, cojo, que el barito le compró a... Sácalo pa' ver. Sácalo pa' ver. Sácalo pa' ver, sácalo. Y vuelve inventado. Yo no tengo la chancía ya pa' la próxima. No le haga nada. Hasta que paguele dos mil pesos. Ah, bien. Tú vas a ver el carro ahora. Sácale el carro. Eh, de Angélica, te ha masicópata. Sácalo, Angélica, el chiquito tuyo. No creo, no, que te ha masicópata. Ajá, ese carro. Oh. Wow. Wow. El que garaje, el que garaje este. Como el carro del supermercado. No, tú le das y lo sacas aquí. Un bolso, donde esté. Este es tuyo. Este es mío, este es mío. Muy turbo. Marianín y ese cocal. Y ese, que tú no lo has visto con los papeles de baño. ¿Y qué motor tiene esa vaina? El barito no tenía para hacer un alerón y le puso papel de baño, el de Penelito. ¡Qué diablo! Están diciendo que él soy yo y yo, eh. El barito le puso... Pero espera, que ustedes se lo compraron el mismo día. Claro. El mismo día. El mismo día. Le puso papeles de baño, el barito atrapa para ponerle una colita. ¡Ay, mi madre, compay! ¿Qué función hace eso, atrapa en el lindo, esos papeles de baño? Corra, Macon, con esos papeles. Sube pa' lo pego que él se tira. Pa' resolver ahí mismo, que salen húmedos. Si aqueroso. Mira. Yo soy cristiano ya. Oye, que lo que te cuacha ansia, pero no sigue inventando con Angélica. Dile a ella que lo inventa conmigo. No, no, porque yo no estoy inventando contigo. Angélica te dio banda ya, y ella no sentí. No. Oye, yo quisiera que tú me prestes un microfonito escondido, y tú te escuchando de un lado. Para que tú lo veas como ella se pone cuando tú no estás. ¿Cómo es que te dice? Me dice así que... Ay, niño lindo, tú eres la mujer de mis vidas. ¡Hola! ¡Qué jocos! No, eso es mucha mentira, porque me pasa que yo soy una de sabría. Y ya es tan barata que me di un beso por una cartera. ¡Oh! ¡Qué jocos! Me costó 10 dólares. Esta cartera me la compró mi mamá. A ver, que tú dejas hablar. Esta cartera me la trajo a mi madre de la Twiskon. ¿De dónde? ¿De la Twiskon? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De esa cartera Twiskon? ¿De dónde? ¿De esa cartera? ¿De la Twiskon? Ah, pues sí, diga, estoy ahí. De aquí, 1212. es que barito sabe que tú está mal en esos problemas anda ahora, ¿eh? ¡Jesuquito, te lo voy a llevar! ¡Ajá! ¡Jajajajaja! ¡Saca el pun! ¡Saca el puñal ahí mismo! ¡Vamos ahí, vamos ahí! O hace que se den entre ellos... entre ellos mismos. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a bailar con la linterna, Maradín que lo dejas a testo! ¡Vamos a bailar con la linterna, Maradín! ¡Vamos a agarrarlos ahí! ¡Vamos a la linterna! Mariani con una linterna no, ¡mata ni bull! ¡Ay, Dios! Déjame sacar agua, voy a llevar. ¡Pamina que ahora se ha matado! ¡Oh! ¡Séco! ¡Séco! ¡Le quiero subir! Yo no aguanto la risa. Tiene que ser un padre responsable. ¡Apese, Barito! ¡Apese! ¡Ah, no me defiende! ¡Súbete primero, Barito! ¡Súbete primero, Penelindo! Ahora súbate como buen padre. Cuide a su hijo. ¡Ahí! ¡Gante! ¡Gante, dale suave! ¡Ay! ¡Agárrate, Barito! ¡Oh, buen mío! ¡Escógelo, escógelo! ¡Escógelo! ¡Ay! ¡Wei! ¡Ola hace cinturón! ¡Marianito, vamos a pedirle perdón! ¡Wei, métanselo dos abajo de la tierra! ¡Que le voy a buscar un explosivo ahora! y se lo voy a amarrar. Mira, me ha secuestrado, me ha dado palos, me ha dado tiros, me ha jugado. Me ha hecho de todo. Ellos no saben con quién se están metiendo. Le tienen que hacer un daño al guay. El daño te lo hiciste tú cuando te viraste. Yo no me viré, yo no me viré. Claro, ¿por qué tú no estás apoyando a él? Pero ¿qué es yo? Yo soy él. Está bien. Yo no estoy apoyando, yo no estoy apoyando a los dos. Está bien. ¿Tú malo o qué? Ayuda, por favor. Póngalo aquí, al favor. Un par de bendita, por favor. Bendita, no va a necesitar una vida entera. Ay, doctor, ayúdeme ahí. Está bien. Mariano se viró. Que no diga que no, está virado. Está cullido. Está virado como una moneda. El huevo de la 200 va a la gente que no coge silenciador. Ese es un lío. Ay, doctor, ay, doctor. Tiramos, iba a llegar a la poli, pero yo le di con esta globo del bim, bim. Gracias, caballero. Me di en uno carajito ahí, me entran a palo. Esos dos que están allí. ¿Se me lo ponen para acá, lo mandan en silla de rueda? Ay, sí, 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 silla de rueda, para los dos, venga, venga, tiene 20.000. Tráemelo para acá, tráemelo para acá. Déjame, déjame. le van a hacer un chequeo. Vaya usted también, de aquel lado, le van a hacer un chequeo. Yo voy a donde yo quiera, ¿eh? Oh, mejor, mejor, caballero. Sí, ve de aquel lado, vete, vete, que te van a hacer un chequeo, vete, ¿qué es lo que tú estás hablando? Vete. ¿Tú quieres que yo tenga otro chequeo a ti? ¿Quieres que yo tenga otro chequeo a ti? Ve de aquel lado, de aquel lado, allá, ven. Marianín, ve de aquel lado, de verdad, ve. Venga. 199. Ay, Marianín, ahí adentro. El doctor me dio tres meses, decía un año, pasó y viviendo sigo yo. Ve, ahí adentro, güey. Te quiero una curita también. Te van a hacer un chequeo ahí, ve.